Música El tema de forraje, Clas introduce la nueva familia 5200 y 5300 de Cuadran. Son máquinas totalmente inteligentes con cámaras variables totalmente de la cabina donde podemos elegir la densidad automáticamente como también tener el peso de cada fardo que estamos produciendo en el mismo momento de producirlo. Es decir, que podemos ir detectando la tonelada por hora que está produciendo la máquina o la tonelada por día de forraje que hicimos. Esto nos permite tener una máquina totalmente competitiva, mejorar todo su sistema de anudadores como también todo el sistema de información entre el tractor a través del ISOBAS con la máquina como también toda la parte mecánica y el mantenimiento que se ha logrado con respecto al uso exclusivo de este tipo de tecnología. También usamos la línea forrajera, se han introducido nuevos discos de forraje en el cual son inteligentes. Especialmente no se usan en nuestros países, pero sí en países donde trabajan con muchas laderas. Las máquinas forrajeras, los discos, los mover de 9 hasta 11 metros de corte son inteligentes que permiten al tractor mantenerse en línea recta bajo la presión hidráulica automática que lo hace desde la cabina. El operador, sin hacer solamente proporcionando el ángulo que va a estar trabajando en la ladera, automáticamente presiona un disco o el otro para mantener la línea recta en el trabajo, en el corte del forraje. ¡Gracias! ¡Gracias!